Amigas y amigos suscriptores de Los Especialistas, estamos de regreso, Moreza Diesel está de vuelta. En esta ocasión me encuentro con mi compañero Jesús Hernández para una nueva transmisión que va a ser muy especial porque se va a dar desde la ciudad de Culiacán con nuestro cliente de Tractunión. Con él ya dimos una plática en las mochis, ahora vamos a dar un complemento en la ciudad de Culiacán. Vamos a traer un tema muy especial, en esta ocasión me acompaña, como ya es costumbre, el ingeniero Jesús Hernández. ¿Cuál va a ser el tema, Inge? Gracias Inge, muy buenas tardes, los esperamos para esta transmisión de Los Especialistas. Vamos a hablar del sistema del motor MaxForce, este motor Navistar ya ha tenido en sus cambios tecnológicos ya en su segunda generación. Inge, y vamos a hablar de los sistemas del motor, el control electrónico, el sistema de aire, el sistema de control de inyección y el sistema de suministro, cómo llega el combustible a los riles de inyectores. Va a ser un tema bastante interesante, que les va a servir mucho para su trabajo de ellos. Y recuerden que también vamos a tener muchas sorpresas. Pues ahí está señores, Moreza Diesel siempre con temas de vanguardia. No se lo pueden perder, la cita es para el próximo jueves 3 de junio, en punto de las 8 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Hora del Pacífico, que coincide con la ciudad de Culiacán, es 7 de la noche. No se lo pueden perder, tenemos una cita, ahí los esperamos. Ahí los esperamos. Y recuerden que nosotros somos... Experiencia Técnica Diesel en Acción.